Música 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 No sé lo que quieres hacer de mí No sé lo que quieres hacer de mí Oye, güey, cariño, te canto Que alguien te canto con mi sentir Voy a dejar el dedo sin cosas No pareces y no te vas a vivir Voy a dejar el dedo sin cosas No te vas a vivir Voy a dejar el dedo sin cosas No te vas a vivir ¿Dónde está tu piel? Cuando yo recuerdo que tu chico solo Yo lo veo a Dios con el sabio rojo Pero en esta noche yo soy el mundo En el baño más 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 No te vas a vivir Si tú no sabes a qué te pasa, no sé lo que tú vas a hacer de mí. Si tú no sabes a qué te pasa, no sé lo que tú vas a hacer de mí. Oye, güerita, yo te canto, y quiero que tengas todo incendio. Oye, receta el cabecito santo, para que mi corazón no me pasa a mí. Oye, receta el cabecito santo, para que mi corazón no me pasa a mí. Oye, receta el cabecito santo, para que mi corazón no me pasa a mí. Es muy triste y solitario. Estaba allí, estaba allí, me da vida muy solita como si a vos, la mamiza, me sufría, me trago, me trago, me trago, me trago, me trago, me trago. 같아la, me trago, me trago, me trago, ngir su corazón, ngir su corazón, mi me trago, ngir su un canto. Quiero destrozar tu son delbe deapa, prophecy? E su gran estructura. Reforma results are matri a parre. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!